hola qué tal mis amigos de manos amigas porque me para nosotros es más que un privilegio un placer saludarles a todos ustedes y que nos estén viendo casi siempre a través de youtube de nuestro canal oficial de manos amigas por jicomé en el internet este recientemente se estuvo celebrando el pueblo de jicomé en la escuela salomé ureña de enríquez una actividad para los niños el evento era en para el día de los niños y se quiso aprovechar la oportunidad para brindar a para dar parte de los donativos de los útiles escolares que manos amigas por jicomé hizo llegar allá jicomé juntamos con el apoyo del director de la escuela el señor beato la antigua que nos facilitó el local y aprovechamos el evento para hacer llegar a los niños a las manos necesitadas lo que enviamos de aquí de los estados unidos como ustedes sabrán de manos amigas por jicomé es una fundación que está dirigida por su presidente actual robert a veras y que tuvo su inicio ha tenido su inicio aquí en los estados unidos y formamos parte de ella y siempre estamos preocupados y tratando de llevar y ayudar a nuestra gente del pueblo de jicomé hemos contado con un sinnúmero de colaboradores de profesores de la escuela entre los unos cuantos que me llegan a la mente podemos mencionar a rossi cruz que ha hecho un trabajo excelentísimo ha tomado parte de su tiempo personal para ayudarnos nosotros en esta humilde causa que nosotros hemos emprendido desde aquí también a profesor domingo ebelina joani de leña entre otros también agradecemos reiteramos los agradecimientos al director beato la antigua y su esposa gloria por ayudarnos en esta humilde causa también este agradecemos a a yolanda taveras que es parte de la directiva de manos amigas por jicomé y que su función es organizadora de eventos ultramar y que está haciendo un trabajo también muy muy excelente excelentísimo allá en el pueblo de jicomé también agradecemos a a manuel taveras que es nuestro enlace jicomé y que fue quien nos hizo llegar los videos los pequeños videos que ustedes van a tener la oportunidad de ver más adelante también agradecer a clara osoria porque tomó parte de su tiempo personal para ayudarnos a nosotros en esta humilde causa la actividad se dio excelentísimo según pude ver los videos información que me llegó de desde jicomé se dice que más o menos 90 niños fueron favorecidos con los útiles escolares que nosotros enviamos desde aquí que básicamente eran mochilas cuadernos lápices lápices borradores entre otros entre otras cosas es decir que la actividad se dio buenísima ya ustedes podrán apreciarla este veo que cantaron los profesores los niños cantaron hicieron karaoke excelentísimo estuvo se dio fenomenal eso este yo me alegro que todo se haya dado como lo planeamos que salió todo perfecto a su profesión y ya ustedes van a ver los videos miren por ahí y no se olviden de comentar los videos de visitar nuestro canal de youtube una bulla una bulla para Robert Cabrera una bulla con las manos arriba para que lo escuchen allá dándoles gracias Evelina ponen aquí no te preocupes Evelina ponen aquí oye agáralo 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 bien agáralo así miren si no lo necesitan si no lo necesitan pues también Si no lo necesitan, hay otros niños que lo necesitan. Ok. ¿Quién es? Joani, ¿quién es por falta? Ok, vamos aquí. Ok, así. Cuatro, así Joani, ven. No importa qué falta. Vamos a ver. Me queda una mochila. ¿Quién necesita una mochila? De los varones. Y la mochila tiene su cariño dentro. Cuaderno, lápiz, borrador. No, ya le dimos una. Solo las de sexto que me faltan. Déjamela ahí. Déjamela ahí. Déjamela ahí. Déjamela ahí. Agárrala ahí, muchachito. Si no lo quieren. Ok, vamos a ver. Joani, ¿cuál es el otro niño que falta? ¿Quiénes faltan? ¿Quiénes faltan? ¿Quiénes faltan? ¿No nos falta un niño de este lado? ¿Quiénes faltan? Ya, ya hay nadie. ¿Quiénes faltan? ¿Quiénes faltan? Ya. Bien. Ok, Evelina, agárrame esto. Tirame una foto aquí, por favor. ¡Adiós! 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 ¡No voy a robárselo! ¡Adiós! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gózcatelo! ¡Se encanta! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡Pieces y actúan! ¡Cantúan! 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 ¡Compañía! ¡Brasos atendidos! ¡Oñas matemáticas! ¡Pieces y actúan! ¡Pieces y actúan! ¡Pieces y actúan! Cabeza hacia atrás Cora hacia atrás Tiene pingüino Lengua fuera Vamos a ponerle Ayer Ayer hablábamos con Robert Robert me llamó ayer y yo le dije Lo que hicimos con los útiles escolares Como no eran Daban todas las cosas para todos La dividimos Entonces ya yo ayer le pasé la información A él Que hicimos De la mejor manera Para que nadie se vaya sin algo De aquí, de esa institución Que está trabajando en los Estados Unidos Por nuestra comunidad Con su presidente Robert Avedas Ok Que le toque un rato No le puedo, si, vamos Dos profesores, que me ayuden Ahí y grabamos El video ahí Terminamos con iniciales, subimos a primero Ok La Fundación Manos Amigas de Nicomé Haciendo entrega En nombre de su profesora Y Yoania La Fundación Manos Amigas Por Nicomé Gente que vive en los Estados Unidos Y que se acuerda De nuestros niños Que se acuerda Que hay niños que necesitan Útiles escolares Para todos en el día del niño Útiles escolares Cuadernos Crayolas Lapiceros Lápiz Mochilas Mochilas Manos Amigas por Nicomé Trabajando en los Estados Unidos Para nuestra comunidad Así que el aplauso fuerte Para Robert Tavera El presidente de esta institución Bien Faltan dos niños Se le hacen entrega ahí a Yoania Ya lo voy a guardar Para los niños que faltaron Manuel Manuel Flaco de esos Somos niños que faltan de preescolar Y tenemos la representación Por eso Clarita Y nuestra amiga Yolanda Que se acuerda Faltan dos niños que faltan de preescolar Y nuestra amiga Yolanda